Hola, buenos días. Soy Javier Gaviño, delegado de CGT de Correo de Sevilla. Y estamos aquí en la Embajada de Francia para pedir la readmisión de los compañeros despedidos del Correo francés. Estamos aquí con varios delegados, simpatizantes, afiliados, amigos, gente comprometida con la lucha, con la lucha obrera, para que se abra la negociación de la problemática que tienen los compañeros de la poste del Correo francés. Hola, me llamo Milagro Bolín, soy de la sección sindical de CGT Correo en Málaga. Y hoy estamos aquí en apoyo a los compañeros de la poste francesa del Distrito 92 de París, que llevan en huelga 13 meses. Empezó por el despido del compañero de la SUD, Gael Quirante, y luego más tarde se fueron sumando compañeros hasta llegar a 150 trabajadores, que llevan 13 meses de huelga. El estar aquí delante del consulado francés en Sevilla es pedir para que haya una negociación real, porque hasta ahora todos los intentos de negociación han sido totalmente inexistentes, no hay voluntad ninguna de una negociación seria. Y ellos no están dispuestos a negociar medias tintas, están dispuestos a que se readmita a los compañeros contra los que se han tomado medidas. Entre otras cosas, hace poco, la semana pasada, inculparon también a Gael de haber ocupado el edificio de la poste hace cinco años. O sea, no saben ya cómo presionarlos para que dejen la huelga y para que dejen la lucha que están teniendo. Que no se hagan las cargas de trabajo absolutamente imposibles para los carteros que estamos trabajando. A la vez que aquí se están haciendo concentraciones en los consulados de Valencia, de Barcelona y aquí en Sevilla y en la Embajada de Madrid. A nivel internacional también se están haciendo concentraciones hoy en Nueva York y en Italia, en Milán y en Bolonia. Soy Juan Francisco Gasto de la CGT de Correo. Hoy vengo de Córdoba. Estamos aquí con los compañeros de varias provincias de Andalucía y estamos en solidaridad por el despido del compañero Gael, un luchador de la poste de Francia que por su lucha ha sido reprimido y despedido precisamente por el gobierno. Hay resoluciones que dicen que su despido era totalmente injustificado, pero a pesar de todo el gobierno francés se ha emperrado en despedirlo. Para poder evitar la lucha y hacer lo que es la reestructuración que están haciendo de plantillas, que es un recorte brutal de servicios públicos como están haciendo en tantos sitios. Y estas acciones hay que contestarlas. Lo que pretendemos es que este conflicto se conozca. Este es un compañero luchador y no se le puede echar a la calle de esta manera como se le está echando. Con la intención represora y con la intención de acallar las voces críticas en un país que se dice de libertades.